El fan de la India que viajó a Japón a recibir el regalo de su vida El opening de One Piece que es capaz de espoliar hasta el mismísimo Oda ¿Y qué son los One Prize? Yo soy Marco y te doy la bienvenida a Full Haki News En lugar de noticias sobre el mundo de One Piece y su comunidad Recuerda suscribirte a este canal y dejar tu like para más noticias Todos sabemos que One Piece tiene un gran número de fans a lo largo del mundo Pero el día de hoy nos centraremos en uno en específico proveniente de la India En Nakama Surika viajó a Japón con la única intención de agradecer al autor de la obra, Eiichiro Oda Por hacerle ver la importancia de los sueños y como esto afectó su vida El mismísimo Oda le respondió con un mensaje y un regalo muy especial Que consta de un sombrero de paja firmado por él Y entregado por el mismísimo Seiyude Shanks en un programa de televisión japonesa Veamos mi reacción de este hermoso momento Estamos contigo, Marco del pasado A ver, el video dura menos de dos minutos Vamos a ver la situación Calidad Twitter, este es Surika, el fan de la India Shanks No mames No lo puede creer No lo puede creer No mames No mames, yo también voy a llorar Este menos representa a todos Gracias por tan conmovedora reacción, Marco del pasado El mensaje que Goda le dejó a este fan dice lo siguiente Encantado de conocerte Surika-san Leí tu carta Así que tu sueño es crear la mejor empresa de informática del mundo Suena genial Desde mi experiencia como soñador que ha conseguido su meta Y mi corazón Solo puedo decirte una cosa Los sueños se hacen realidad Hoy tengo algo para ti, Surika-san Es un sombrero de paja con mi firma En unos años Cuando tu compañía me pida que colaboremos Definitivamente aceptaré ¿Podrías reunirte conmigo en ese momento y devolverme el sombrero? Por favor Invítame a comer carne deliciosa también Estoy deseando que llegue ese día Eichiro Oda Agradecimientos a One Piece Crew por traducir este emotivo mensaje Con el capítulo 1005 del anime de One Piece Se estrena también su nuevo opening para este formato Este es el número 24 Se titula Pain Y es ejecutado por la banda I Don't Like Mondays O como se traduce al castellano No me gustan los lunes Definitivamente estos muchachos y yo tenemos mucho en común Pero lo que también tengo en común con el resto del fandom Es que todos estamos de acuerdo en que este opening Al igual que sus predecesores Contiene varios spoilers para los consumidores del anime Adelantando algunas situaciones y diseños Por ejemplo la forma híbrida de la fruta Soan de Kaido Además de algunas señales de potenciales spoilers Incluso para los consumidores del manga Esta gente de Toy Animation son capaces de spoilear hasta el mismísimo Eichiro Oda Te dejo la etiqueta con mi reacción y análisis a este opening Por si quieres enterarte de más curiosidades Cuidado con los spoilers El creador de contenido Quinto Emperador llevó a cabo el primer One Prize En donde en colaboración con otros creadores Debatieron y escogieron los mejores momentos Diseños, revelaciones y combates Entre muchas otras cosas que nos dejó el manga de Goda En lo largo del 2021 Esta gala contó con la participación de los youtubers Gold Nakama, Gadito, Sir Crocodile, Sangoro, La Soan, Seira y Royal Lo recaudado será donado a Ayudame3D Que se encargan de imprimir prótesis de extremidades Para quienes más lo necesitan Enhorabuena a Quinto Emperador por esta noble causa Y por el contenido que nos brindó a la comunidad Te dejo el enlace de su hilo en la descripción de este video de YouTube Para que puedas ver todos los ganadores de cada categoría Se confirma la fecha oficial del capítulo 1037 del manga de One Piece Y será este domingo 16 de Enero Lo que quiere decir que esta semana sí hay capítulo ¡Noticia de última hora! Full Hacking Marco está a punto de reaccionar por primera vez A Mobsaco 100 en su canal de Twitch El Marco Loop A las 6 de la tarde hora México Centro Te dejo el enlace en la descripción Si te gustó este contenido ya sabes que te puedes suscribir totalmente gratis A mi canal de YouTube Full Hacking Marco Este contenido también puede ser escuchado en mi Spotify Full Hacking Podcast No olvides dejarme tu like Y si me faltó otra noticia referente al mundo de One Piece Favor de dejármelo en la caja de comentarios de este video en YouTube Para que toda la flota se entere Comparte este video con todos tus nakamas Yo soy Marco y nos vemos en la próxima edición de Full Hacking News Hasta la próxima